Sí, hoy y mañana, como bien dijiste, y de 10 horas a 16 horas vamos a estar acá hoy y mañana en Mansilla, en barrio Mansilla. Bueno, generalmente jóvenes, gente que viene a renovar el DNI, también por supuesto el tema de los pasaportes, ¿qué se necesita para cada una de esas cosas? Bueno, en principio sí, hacemos todo tipo de trámites referidos al DNI y pasaportes. Lo que es menores, chiquitos de menos de 14 años, partida de nacimiento, van a necesitar. Y los mayores nada, venir con el costo del trámite, son 300 pesos. Y después para hacer pasaporte van a necesitar el último documento, sí, que esté actualizado y en buenas condiciones. Y 4.000 pesos que sale el trámite. Bueno, generalmente, ¿qué es lo más corriente? ¿Renovación, primeros documentos? Las actualizaciones de los chicos, por ahí, es lo que más estamos haciendo. Y también muchos cambios de domicilio, para la gente, para los mayores, para justamente por ahí, gente que se ha movido a distintas localidades, el cambio de domicilio es lo más frecuente. ¿El trámite lleva un tiempo de cuánto para que después el usuario pueda tenerlo? El trámite, más o menos, lo que está tardando son 20 días hábiles. Lo que es un trámite de DNI, el pasaporte, un poco más, 30, 35 días hábiles. ¿Esto le llega a su domicilio o hay que retirarlo por el registro civil de cada localidad? En principio se lo llevan por medio del correo argentino o si no, también lo puede entregar OCA en el domicilio. Y si no lo llegan a retirar en el domicilio, se dirigen a la sucursal de correo argentino o de OCA. Y si ya no lo encuentran ahí, sí lo pueden retirar en la delegación de cada localidad. Bueno, ¿cómo continúa el periplo después de Cholechuel? ¿Hacia dónde? La otra semana vamos a estar durante tres semanas más o menos en Cipoleti, recorriendo distintos barrios. Siempre, bueno, llegando hasta los barrios más alejados por ahí de la zona céntrica, ¿no es cierto?